Dicen que no hay vida, es la que yo vivo Eso que yo siento no parece amor Que tengo el defecto de ser muy altivo Yo no engaño a nadie porque soy sincero y cuando me entregó en una pasión no me importa como quiero, cuanto quiero, porque a mi manera doy el corazón, corazón, corazón doy el corazón cuando quiero yo doy el corazón cuando quiero yo y es que a mi manera, negra linda, yo te entrego el corazón, doy el corazón cuando quiero yo si me comprendieras, si me conocieras, supieras que así es mi amor, doy el corazón cuando quiero y odiso que no es vida, es aquello que vivo pero no es así, yo mucho con lo que es el amor y yo mucho con lo que es el amor y yo mucho con lo que es el amor y no es la vida, yo mucho con lo que son los que te han desarrollado ¡Gracias! 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 Pienso yo Ven, 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 ven Veh a mi brazo cuando quiero Y aunque te parezca duro psico siendo un caballero Cuando quiero yo Porque cuando veo yo nada más Yo sí me quito el sombrerón Como dice la canción Con dinero y sin dinero Cuando quiero yo Oye, que nunca digo adiós Nena, te digo hasta luego Oye, el corazón Cuando quiero Gracias